Música Son muchas las aflicciones de cristianes La tierra cuando se siente triste Mejor se puede ahogar Son muchas las aflicciones de cristianes La tierra cuando se siente triste Mejor se puede ahogar Música La tierra cuando se siente triste Mejor se puede ahogar Recuerda que hay en el cielo Riquezas mejores Música La tierra cuando se siente triste Mejor se puede ahogar Música 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 Y que aspirarán hasta el fin de hoy Por eso se apasiona que nos desvetece en su espalda La nueva Jerusalén es una grande ciudad Genial hasta el estreno lleno de su ultima de cristal La nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene las calles de oro y el voto mar de cristal El mar, porque estás triste, hablamos de salud Los problemas recuerdan que hay en el cielo Riquezas, mejores, hay Los problemas recuerdan que hay en el cielo Riquezas, mejores, hay Un día viveremos Señor Un día nos haremos contigo Por toda la vida La nueva Jerusalén es una grande ciudad La nueva Jerusalén es una grande ciudad La nueva Jerusalén es una grande ciudad